Foros de más al estilo de Tierra Caliente Con el corazón contento, quiero cantarles alegre Escuchen todos mi canto, que es para toda mi gente Aquí en mi estado querido, México lindo por siempre Allá por Texcapital, sus fiestas y tradiciones Tiene gente de donde quiera, a visitar los patrones Son santos muy milagrosos, les aseguro señores No lo vayan a olvidar Y se los digo con esmero Aquí en el sur de mi estado, la gente es de respeto Orgullos la presumir Mexicano cien por ciento Y esto es para que los zapatean paisanos Allá en la Unión Americana Y nos vamos hasta Matepec La playa Tejupilco Zultepec Texcalditlán Y lupianos oiga Y que viva el sur del estado de México Pero con la valentía De Tierra Caliente Música 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 Me voy para Zutepec, ese pueblo con encanto A comer la fruta de horno, el culco mello y el amargo Esta es la tierra de amigos y tú debes comprobarlo Quiero cantarle a Lubianos, a Matepec y Tejupilco Donde hay mujeres hermosas, será por el calorcito Que son las flores más bellas, por esos rumbos les digo No lo vayan a olvidar Cantando ya me despido Aquí en el sur de mi estado, la gente es de respeto Orgullos la peso mil Caléntanos cien por ciento